Vuelves cuando todo se está poniendo mejor Vuelves cuando notas que no me empezó Que tú te largabas y abas de mi salida Vuelves porque ya no sufro para respirar Si alguien te menciona ahora me da igual Una herida cierre razón de un buen tequila Ya que disfrutaste mucho de que ya no andamos Corre con el miedo que otra yo lo hagamos Porque hiciste cosas que como han dolido Vuelves porque nadie te va a regalar lealtad Porque dormes solita sin nadie abrazaras Son de tus mentiras y a nadie te espera Karma que te da la vida por retarme abajo O tal vez a mi me dio suerte por el fin soltarlo Lo que me hacía menos era estar contigo Lo que me faltaba que no estres conmigo Ya que disfrutaste mucho de que ya no andamos Corre con el miedo que otra yo lo hagamos Hiciste cosas que como han dolido Vuelves porque nadie te va a regalar lealtad Porque dormes solita sin nadie abrazaras Son de tus mentiras y a nadie te espera Karma que te da la vida por dejarme abajo O tal vez a mi me dio suerte por el fin soltarlo Lo que me hacía menos era estar contigo Lo que me faltaba que no estres conmigo